¿Qué tal amigos? Nunca in amigos, bienvenidos a un vídeo más. En la ocasión pasada estuvimos hablando acerca del sonómetro. Les estuve mostrando cómo se utilizaba para calibrar una caja acústica o no. En resumen, por si no han visto el vídeo anterior y también tratando de aclarar algunas dudas, a calibración de SPL nos referíamos a ajustar volumen. Bien, esto del sonómetro principalmente, o mejor dicho, su único uso realmente para nosotros como DJs es hacer que una caja, que una bocina suene a determinado nivel, a determinado volumen, a determinado SPL o NPS. Básicamente todas las palabras que les dije se traducen a lo mismo, pero la forma correcta de decirlo es SPL, son pressure level o NPS, nivel de presión sonora, ya en español. Son las palabras correctas, muchos le dicen volumen. El caso es que el sonómetro nos ayuda a medir a cuánta intensidad está lo que nosotros estamos escuchando. Aprovechando que leí los comentarios de cada uno de ustedes en esta oportunidad, vamos a resolver la inquietud que tenían algunos y era la siguiente, que si el sonómetro que está disponible como aplicación móvil sirve exactamente igual que este, si es funcional. Realmente no lo sé, el día de hoy vamos a descubrirlo, los invito a que me acompañen, vamos a comparar cómo responde este contra cómo responde un sonómetro en una aplicación móvil. Para ello vamos a utilizar el Sony Xperia ZXS. Es un modelo ni muy muy ni tan tan, entonces tiene muy buen micrófono, con este llegamos a grabar bastantes videoblogs, así que vemos, veremos qué es lo que sucede el día de hoy. Para todos los amigos que aún no conocían la aplicación móvil de sonómetro, pues se las presento, pueden descargarla directamente desde Google Play. No sé si esté disponible para iOS, pero basta con poner sonómetro y ya está. Nos aparecen un montón de aplicaciones, algunas con mejor puntuación, algunas con una baja puntuación. ¿Qué les parece si para esta ocasión probamos el que tiene mayor puntuación, el que tiene 4.7? Vemos, aquí está la interfaz. Así que vamos a instalarla. Nos está apareciendo este mensaje de permiso, de que si damos permiso de grabar audio, obviamente sí, si no, no lo vamos a poder utilizar. Y pues ahí lo tenemos, dice sonómetro 70, 73, 66, está fluctuando demasiado. Vemos que tiene aquí una publicidad. Este, sonómetro, ¿está satisfecho? Sonómetro funcionando correctamente. Eh, realmente no lo sé, vamos a ponerle que no. No, lo siento por las molestias, vamos a trabajar un poco mejorando la aplicación, ok. Una pequeña publicidad. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos calibrarlo, no lo sé, ¿qué nos aparece por acá? Nada. Tenemos aquí opciones. Sí podemos quitar los anuncios, pero me imagino que va a ser un pago, por ahí que tenemos que hacer. Entonces, vamos a dejarlo. No, mano, 20 pesos. No, 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 no quiero comprar nada. A ver qué dice en info. Ok, vamos a resetearlo. Ahí lo tenemos. Vamos a encender nuestro sonómetro. Y aquí podemos observar ya los dos. Creo que se ve mejor con la luz encendida. Básicamente, me voy a quedar callado para ver cómo es la respuesta. Pues ahí más o menos. Vemos que este nos está marcando cuarenta y tantos decibeles. Este más o menos lo mismo. Vamos a cambiarle la curva de preponderación. Ahorita está por default en A. Vamos a ponérsela en tipo C y a ver si tenemos una respuesta similar a esta. Pues vemos que hay más o menos. Hay una diferencia como de dos, tres decibeles. Como que no me convence. Siento que tenemos que probarlo con música. Así que vamos a hacer eso. Pues, si nos los ponemos a pensar. El SPL máximo que nos muestra acá. Más o menos llega a coincidir con el de acá. Pero la lectura real que está obteniendo, pues es esta, ¿no? Fluctúa bastante. Es un poquito complicado ver la medición. Ya que nos muestra cuarenta, setenta, ochenta. Vamos a tratar de resetearlo. Y vamos a ponerle en curva tipo A. A ver. Y con la misma canción. Pues parece que esta aplicación no puede ir tan a la par. No nos da una medida tan... O sea, se le parece, pero como que no. Yo opino que probemos otra aplicación. A ver si la podemos calibrar. A lo mejor eso es lo que nos impide tener una medición más certera. Yo pienso, yo lo creo. Así que vamos de nuevo a la Google Play. Vamos a ponerle sonómetro. Y vamos a descargar... A ver. Esta vez vamos a ser un poquito más juiciosos. Vamos a ver esta. Se ve prácticamente igual que la otra. Pero tiene un modo día. Tiene un modo noche. Decibel calibración. Vale. Vamos a probar esta. La estamos descargando. Si ustedes quieren hacer el experimento. Si ustedes quieren probarlo. Pueden hacerlo con toda la confianza del mundo. Nuevamente le damos permitir. Y ahí está. Vamos a darle play a la misma rola. A ver qué nos muestra. Y podemos ver que la lectura aquí de plano no tiene nada que ver una con la otra. Así que vamos a ver si podemos configurarlo. Si podemos de alguna manera calibrarlo. Realmente no tengo mucha idea de qué es esto. Contraste día-noche. Esto está interesante. Para pausar la captura de sonido. Este que es para reiniciar. Este me imagino que es de ads. De publicidad. Y dice decibel calibración. Vamos con... Antes de calibrarlo. Vamos a poner ruido rosa. Y vamos a ver si con eso. Si nos da una medida. Aunque sea similar. Y si no. Pues con eso vamos a tratar de calibrarlo. A ver qué resulta. Y con esto vamos a comprobar si realmente el sonómetro de aplicación es útil. Si realmente lo podemos utilizar para los eventos o no. Así que vamos a soltar el ruido rosa. Vemos que tampoco. Le vamos a cambiar la curva de preponderación a este. Le vamos a poner que la medición la haga lenta. Ya que así se hace con los equipos de audio. Así se debe de utilizar el sonómetro. Y este... Debemos de tenerlo a 80 si bien recordamos. Entonces vamos a darle nivel. Y tampoco. No nos da una lectura parecida. Así que lo que vamos a hacer ahora es calibrarlo. A propósito de que se le parezca a esto. Me disculpo por el sonido. Si puede llegar a ser molesto. Pero pues que les digo. Esto es lo que se utiliza. Y ni modo es que les altere el audio. Y les quite el original. Porque pues así ya... Ya perdería la esencia el videíto. Y ni modo es que les altere el audio. Y ni modo es que les altere el audio. Y ni modo es que les altere el audio. Podemos observar que calibrándolo. Que haciendo un ajuste a esta aplicación. Si nos da una lectura ya más parecida a lo que es el sonómetro. Aquí tenemos unas mediciones. Pero realmente... ¿Cómo lo explico? Cuando estamos en el evento. Lo que queremos ver es esto amigos. Si se dan cuenta. Este no nos da el mínimo. El máximo. Y el real. O el intermedio. Sino más bien que nos los da en tiempo real. Y este pues es una promediación. Si bien recordamos para verlo rápido en tiempo real. Y el otro para verlo un poquito más lento. Pero es una promediación. Y este realmente lo que nos interesa ver es lo de acá. Entonces vemos que utilizar este sonómetro. Lo cual me hace pensar que va a depender mucho siempre del micrófono que tengamos en el teléfono. Si el micrófono es muy bueno. A lo mejor nos resulte calibrarlo. Y ya nada más apoyarnos del teléfono. Pero si el micrófono del teléfono o de la tableta es muy malo. Probablemente la aplicación no nos serviría. Entonces esa es como mi conclusión. A lo que estoy llegando a pensar. Sobre si funciona o no funciona. De las dos aplicaciones que probamos. Esta me parece más certera. Pero pues esta es la desventaja. Van a necesitar de un sonómetro para poderlo igualar. Entonces pues si quieren guarden la configuración. Nosotros le pusimos más 18. Pero insisto no creo. Dudo demasiado que esta sea la respuesta para todos los teléfonos celulares. Intentamos otra cosa. Ahora he conectado un manos libres. Esto bueno son unos audífonos pero que tienen micrófono. Con este micrófono si ustedes han visto los videoblogs con estos audífonos. Yo me he ido a grabar los videoblogs a diferentes eventos. Y como lo hemos mencionado. A veces el nivel de ruido es bastante fuerte. Entonces quiero suponer que esto tiene mejor micrófono que el celular. Así que vamos a hacer la misma prueba. Vamos a colocar esto acá. Vamos a hacer la misma prueba. Y a ver que resulta. Vamos a darle reinicio. Y como bien dije. Esto se debe de quedar como se utiliza a nivel profesional. Curva de preponderación tipo C. En slow para que podamos ver la medición. Y que la sensibilidad esté más o menos por los 80. Mismo ruido rosa. Y vamos a darle. Increíblemente la respuesta de este. Sonómetro aplicación contra sonómetro real. Ya no tuvo mucha diferencia. Si pudimos observar un cambio. Nada más utilizando el micrófono que viene con el celular. Manos libres. Tenemos un Sony Xperia ZXS. ¿Qué tal el video amigos? Como siempre. Espero que lo hayan disfrutado. Que les haya gustado. Pero sobre todo. Que les haya sido. De utilidad. La respuesta siempre va a estar en el micrófono que nosotros empleemos. Esa va a ser la conclusión. Así que si van a utilizar la aplicación móvil de sonómetro. Asegúrense de tener un buen micrófono. Ya que no todos los teléfonos cuentan con un buen micrófono. Y bueno. Vemos que este tiene un micrófono. Y hasta donde yo sea. Hasta donde yo conozco. Es especial. De hecho para programas de tipo por ejemplo Smart. Tipo Rita. Para hacer calibraciones. Funciones de transferencia. Se utiliza un micrófono especial. Jamás. Jamás. He visto a alguien hacer calibraciones. A lo mejor con este. O con cualquier tipo de micrófono. Jamás. Jamás. He visto a alguien hacer una medición con un micrófono. Que no sea de tipo este. Es un micrófono larguito. Que se le conoce como micrófono de respuesta plana. Así que. Aunque este experimento. Si nos salió. Y comprobamos. Que nos dan lecturas muy similares. No quiero decir con este video. Que funciona para todos los teléfonos. Así que. Espero que hayan disfrutado. Este video. El contenido. Que hemos podido corroborar el día de hoy. Me despido. Que estén bien. Hasta la próxima. Chao.